Pero bueno, ¿qué pasa con los fanáticos de los análisis? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy vamos a ver uno de los platos fuertes del año. Así sin Chris, miréis, tengo que adelantar que ha estado a la altura con alguna excepción que enseguida os voy a contar. Antes, resaltad que está desarrollado por Ubisoft y que lo disfrutareis quienes poseáis una PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series o un PC. Bien, siéntate que me presentes. Yo soy Zephyro76 y este es tu canal de videojuegos. Vamos a ver el argumento. En la que antes de Chris, miréis, Ubisoft nos lleva de regreso a los orígenes de la saga. Esta vez encarnamos a Basim, un personaje clave que nace de Incliband Hall en un viaje a Bagdad en el siglo IX. La trama se centra en los enfrentamientos contra los antiguos, precursores de los templarios, recordemos, mientras investigamos los misterios de los Isu y luchamos contra un enigmático ser que atormenta a Basim. En su jugabilidad, la exploración y el movimiento en el juego son fundamentales y nos recuerdan a los primeros títulos de las deyes. El parkour vuelve a ser una parte esencial para desplazarnos por las infinitadas calles de Bagdad y acceder a las fortificaciones. Sin embargo, a diferencia de entregas recientes, donde podíamos escalar prácticamente cualquier superficie, aquí debemos ser más estratégicos y buscar lugares útiles para escalar. Esto añade un toque de realismo, la verdad, al juego. Podemos explorar Bagdad utilizando la clásica vista de águilas, que nos permite identificar objetivos y puntos de interés, o llamando a Enkidu, nuestro fiel águila, para explorar el entorno y marcar objetivos claves. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esta vez Enkidu también puede ser atacado por los arqueros, lo que agrega un nuevo nivel de desafío. La infiltración se convierte en una parte crucial, como siempre deberemos utilizar todo tipo de artimañas para evadir a los guardias. Esto incluye escondernos en la estructura, agacharnos entre la maleza, sentarnos en banco y a veces pagar a robadores y mercenarios para que causen distracciones. Un detalle a tener en cuenta es la introducción de emblemas como moneda de cambio para sobornar a los guardias o pagar por servicio. Estos emblemas se pueden encontrar en cofres o, en su defecto, serán puntados a transeúntes. El robo de emblemas se resuelve mediante un sencillo minijuego de pulsar el botón en el momento adecuado, lo que añade un toque de habilidad también al proceso. El sistema de combate ha evolucionado respecto a entregas anteriores. Ahora utilizamos un solo botón para atacar y otro para bloquear y repeler ataques. El combate es más estratégico y si bloqueamos en el momento justo, dejaremos a nuestros enemigos vulnerables para un contraataque. Una adición interesante es la posibilidad de rodar para esquivar ataques imparables. Si bien el sistema de combate es más sencillo, los enemigos son fornidables y numerosos, por lo que a menudo es más sabio huir y recurrir a la infiltración en lugar de enfrentamientos de combate directo. Otro aspecto a tener en cuenta son las herramientas. Juegan un papel importante en el juego y pueden ser utilizadas tanto en combate como en infiltración. A medida que avancemos, desbloquearemos herramientas al conseguir los materiales necesarios e invertirlos en las bases de los ocultos que encontraremos. Aunque no hay novedades de este caso en este aspecto, podemos mejorar gradualmente nuestras herramientas para aumentar su eficacia. Desde el punto de vista técnico, hacen incriminar y ofrecen una experiencia visual impresionante. Bagdad del siglo IX está llena de detalles, con una dirección artística que destaca por su belleza y ambiente. Los efectos visuales, especialmente el humo y el caos en momentos de huida, son notables. Aunque los modelos y animaciones son correctos, no destacan especialmente estos. En consolas de nueva generación, el juego ofrece dos modos de visualización. Un modo de rendimiento para una experiencia más fluida y otro modo más exigente. Respecto al sonido, presenta un doblaje al castellano sólido y una banda sonora que acompaña de manera excepcional la ambientación histórica del juego. Las melodías son cautivadoras. Los efectos de sonido, como las conversaciones de los personajes y los sonidos del entorno, contribuyen a la inmersión. La opción de jugar con doblaje en árabe para una experiencia aún más auténtica es un buen detalle. También contaremos con estas voces en castellano y los subtítulos también. En definitiva, un juego que no busca ser el más grande de la serie, pero que logra conectar con la esencia de la franquicia y ofrece una experiencia nostálgica y satisfactoria. Un juego bastante, bastante recomendable. Nos vemos, cuídense y sean felices.